...vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Y allá suben las tribus Las tribus del Señor ¡Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo Que nos llama a todos a la conversión Este con todos ustedes ¿Cómo se va a servir? Queridos hermanos y hermanas Queridos feligreses virtuales Que nos siguen Que nos siguen desde Radio Natividad Desde la cuenta de Facebook Y todos aquellos que están conectados hoy Para poder participar de esta Eucaristía Vamos a poner en el altar del Señor Todas y cada una de nuestras intenciones Sus intenciones Las que guardan en su corazón allí Desde sus hogares, desde sus casas Vamos a pedir de manera especial Por nuestro Pastor Dios sano Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta Su preocupación Por esta epidemia Por esta pandemia Que de alguna manera está afectando Y vulnerando a la humanidad Por las intenciones de Radio Natividad De todos los radioescuchas Que se encomiendan a sus oraciones Por los que vienen a orar En esta Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por los benefactores Radio Natividad Por la paz de Jerusalén De Venezuela y del mundo Sobre todo vamos a pedir Por el equipo de médicos En Venezuela y el mundo Que arriesgan su vida Para dar salud A las personas más vulnerables Y por los enfermos Que están siendo afectados Por este virus Vamos en primer lugar A reconocer nuestras faltas A identificar nuestro pecado Y a reconciliarnos con Dios Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad Ten piedad Cristo ten piedad, Cristo ten piedad De nosotros pecadores, perdona nuestros errores Ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor ten piedad, Señor ten piedad De nosotros pecadores, perdona nuestros errores Ten piedad, ten piedad, ten piedad Dios que es rico en misericordia y amor Tenga piedad de nosotros, perdona nuestros pecados Y nos lleve a todos a la vida eterna Oremos Dios nuestro que ha reconciliado contigo a la humanidad entera Por medio de tu Hijo, concede al pueblo cristiano Prepararse con fe viva y entrega generosa A celebrar las fiestas de la Pascua Por Jesucristo nuestro Señor Nos sentamos y escuchamos la palabra Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días dijo el Señor a Samuel Ve a la casa de Gesé en Belén Porque de entre sus hijos me he escogido un rey Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab El hijo mayor de Gesé pensó Este es sin duda el que voy a ungir como rey Pero el Señor le dijo No te dejes impresionar por su aspecto Ni por su gran estatura Pues yo lo he descartado Porque yo no juzgo como juzga el hombre El hombre se fija en las apariencias Pero el Señor se fija en los corazones Así fueron pasando ante Samuel Siete de los hijos de Gesé Pero Samuel dijo Ninguno de estos es el elegido del Señor Luego le preguntó a Gesé ¿Son estos todos tus hijos? Él le respondió Falta el más pequeño Que está cuidando el rebaño Samuel le dijo Hazlo venir Porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue Y Gesé lo mandó a llamar El muchacho era rubio De ojos vivos y buena presencia Entonces el Señor dijo a Samuel Levántate y úngelo Porque este es Tomó Samuel el cuerno con el aceite Y lo ungió delante de sus hermanos Palabra de Dios El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará En verdes praderas me hace reposar Y hacia fuentes tranquilas me conduce Para reparar mis fuerzas El Señor es mi pastor Nada me faltará Por ser un Dios fiel a sus promesas Me guía por el sendero recto Así aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me dan seguridad El Señor es mi pastor Nada me faltará Tú mismo me preparas la mesa A despecho de mis adversarios Me unges la cabeza con perfume Y llenas mi copa hasta los bordes El Señor es mi pastor Nada me faltará Tu bondad y tu misericordia Me acompañarán Todos los días de mi vida Y viviré en la casa del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor Nada me faltará Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los oficios Hermanos En otro tiempo ustedes fueron tinieblas Pero ahora unidos al Señor son luz Vivan por lo tanto como hijos de la luz Los frutos de la luz son la bondad La santidad y la verdad Busquen lo que es agradable al Señor Y no tomen parte en las obras estériles De los que son tinieblas Al contrario Repruébenlas abiertamente Porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto Da rubor Aún mencionarlas Al ser reprobadas abiertamente Todo queda en claro Porque todo lo que es iluminado por la luz Se convierte en luz Por eso se dice Despierta tú que duermes Levántate de entre los muertos Y Cristo será tu luz Palabra de Dios Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resista siquiera No te resista siquiera a seguir Como rebelde Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Es para ti Es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuanto me amas El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento Escupió en el suelo Hizo lodo en la saliva Se lo puso en los ojos al ciego y le dijo Ve a lavarte en la piscina de Siloé Que significa enviado Él fue, se lavó y volvió con vista Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna Preguntaba ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Uno decía Es el mismo Otros No es él Sino alguien que se parece Pero él decía Si soy yo Llevaron entonces Ante los fariseos El que había sido ciego Era sábado El día en que Jesús hizo Lodo y abrió Los ojos del ciego También los fariseos le preguntaron ¿Cómo había adquirido la vista? Él le contestó Me puso lodo en los ojos Me lavé Y veo Alguno de los fariseos comentaba Este hombre no viene de Dios Porque no guarda el sábado Otros decían ¿Cómo puede un pecador hacer semejante prodigios? Y había división entre ellos Entonces volvieron a preguntarle al ciego ¿Y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él le contestó Que es un profeta Le replicaron Tú eres puro pecado De nacimiento ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera Supo Jesús Que lo habían echado fuera Y cuando lo encontró Le dijo ¿Crees tú en el hijo del hombre? Él le contestó ¿Y quién es Señor? Para que yo pueda creer en él Jesús le dijo Ya lo has visto El que te está hablando Él le dijo Creo Señor Y postrándose lo adoró Palabra del Señor Queridos hermanos Y hermanas El relato que acabamos de escuchar Del ciego De Siloé Está estructurado Desde la clave De un fuerte contraste Los fariseos creen Saberlo todo Ellos Su mayor seguridad Es el conocimiento Que manejan de Dios Y sus tradiciones No dudan de nada Imponen su verdad Como algo absoluto Llegan incluso A expulsar De la sinagoga A este ciego Porque no No representa De alguna manera Aquello que están acostumbrados A ver No llenan Sus expectativas Nosotros sabemos Dicen y afirman Que Moisés A Moisés Dios le habló Y sabemos también Que ese hombre Que te ha curado No guarda el sábado Y una ley De Moisés Es guardar el sábado Es obvio Es una deducción lógica Sabemos entonces Que es un pecador Porque viola la ley Por el contrario El mendigo Curado por Jesús No sabe nada De leyes No sabe nada De tradiciones No sabe nada De ritos De respetar A Dios De conservar Y de cumplir la ley Solo cuenta Su experiencia Aquel Que la quiere escuchar Solo sé Que yo era ciego Y ahora veo Ese hombre Me trajo Nuevamente La vista Y empecé a ver El relato concluye Con esta advertencia Final de Jesús Yo he venido Para que Los que No pueden ver Vean Y es posible Que los que Estén Aferrados A sus Seguridades No puedan Reconocer Ni lo más obvio Ni lo más cercano A sus ojos A Jesús Le da miedo Entonces Una religión Que defienda Las seguridades Que desde La arrogancia Manejen Autoritariamente La palabra De Dios Y muestran A un Dios Distinto Para imponerse A Jesús Le da miedo La religión Que utiliza Como arma Incluso Que excomulca A quienes Se sienten De una manera Diferente O a los que Experimenta A Dios De una manera Distinta A la que Ellos mismos Están acostumbrados Teme Por los doctores De la ley Que están más Preocupados Por guardar La ley Y el sábado Que por curar Que por solidarizarse Que por compadecerse Que por apiadarse De los mendigos Y de los enfermos Le parece una tragedia A Jesús Una religión Que es guiada Por ciegos Y que tampoco Permite ver Y de hecho Lo dice abiertamente Un ciego No puede guiar Nunca a otro ciego Teólogos Predicadores Catequistas Educadores Que pretendemos Guiar a otros Sin tal vez Habernos dejado Iluminar Nosotros mismos Por la vida de Jesús No hemos de escuchar Su interpelación No hemos también Fijarnos En lo que él cuestiona Vamos a seguir Repitiendo Incansablemente Nuestras doctrinas Sin vivir una experiencia Personal De encuentro Con Jesús Que nos abra Los ojos Y el corazón Y que nos permita Ver la novedad Del evangelio Nuestra iglesia No necesita hoy Predicadores Que llenen Las iglesias De palabras De testigos Que contagien Más bien Aunque sea De manera sencilla Su pequeña experiencia Del evangelio No necesitamos Ni fanáticos Que defiendan Verdades Que impongan Con visiones De manera autoritaria Y con lenguaje vacío Tejido de tópicos Y de frases Malgastadas Necesitamos Más bien Creyentes De verdad Atentos a la vida Sensibles A los problemas De la gente Buscadores de Dios Capaces de escuchar Y acompañar Con respeto A tantos hombres Y mujeres Que sufren Y que buscan Y no aciertan A vivir de manera humana Ni tampoco creyentes Es el momento También de cambiar Nuestras estructuras Precisamente Es lo que cuestiona Jesús Una religión Encerrada En sus propias Seguridades Pero que no se abre Al hermano Llama la atención Que en el lugar Del culto A Dios En el templo Jesús pone Aquella persona Que necesita De él Y de nosotros Que ha sido Esclavizado Por el dolor Por la enfermedad En este caso Por la ceguera ¿Acaso No merece Ser liberado Este que es Hijo de Dios Aunque sea En sábado Y que mayor Gloria Para Dios Que el ser humano Sus hijos Tenga Una vida plena Pues Es el momento De volver Hacia nosotros Es el momento De Encontrarnos Con Dios En nuestra intimidad Para reconocer Eso que es fundamental Para él Desde el principio La posibilidad De abrirnos Como hermanos A las necesidades Del mundo La posibilidad De ser solidarios De salvarnos Unos a otros Por amor Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Vamos a renovar Nuestra fe Vamos a Profesar Que seguimos Aferrados A Dios Que seguimos Creyendo en Él Como realidad Salvífica Para nosotros Digamos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Provirá hacia El Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resultó ante los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Y hermanas Al acercarse A la solemnidad De la Pascua Oremos con más insistencia A Dios Para que todos nosotros Los bautizados Y el mundo entero Nos preparemos Para participar Con más abundancia En este Sagrado Misterio Pidamos Por aquellos Que se inician En la fe cristiana Que van a recibir El bautismo En esta Próxima Solimidad De la Pascua Para que Afiancen la fe Y en el conocimiento De los misterios Y para que nosotros Renovemos Nuestros compromisos Bautismales Roguemos al Señor Por los pueblos Que necesitan La ayuda La solidaridad Por los países Que experimentan La fragilidad Por el contagio De estos virus Que nos afectan A todos Para que se afirmen En ellos La paz La seguridad Y el bienestar Para que Nos podamos Salvar Con la solidaridad Con la entrega Y el servicio Roguemos al Señor Por todos los afligidos Porque sufren En carne propia El dolor La angustia De las enfermedades Y los que sufren La tentación Para que se fortalezcan Con la gracia divina Roguemos al Señor Por todos nosotros Para que aprendamos A privarnos Del ego Y sepamos Entregarnos Al bien común Y a los más necesitados Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todas Sus necesidades Por todas las personas Que participan De esta Eucaristía A través de estos medios Para que el Señor Escuche Generosamente Todas y cada una De nuestras oraciones Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Padre de bondad Y misericordia Recibe nuestras oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Hay que morir Para vivir Para vivir Sé agradable a Dios Se agradable a Dios Rico en misericordia El Señor Recibe tus manos Te presentamos Señor Llenos de alegría Esta ofrenda Para el sacrificio Y pedimos tu ayuda Para celebrarlo Con fe sincera Y ofrecerlo dignamente Por la salvación Del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Con su Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Es necesario Es deber nuestro Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque con el ayuno corporal Refrenas nuestras pasiones Elevas nuestro espíritu Nos fortaleces Y recompensas Por Cristo Nuestro Señor Por él los ángeles Y arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomo pan Dándote gracias Lo parto y lo dio diciendo Tomen Ven y coman todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acaba la cena Toma el cali lleno de vino Dándote gracias Y luego lo paso a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cali de mi sangre Sangre de la alianza no hay eterna Que será derramada por ustedes Por todos los hombres y mujeres Para el perdón de nuestros pecados Hagamos esto En conmemoración mía Hermanos y hermanas Es Jesucristo El sacramento de nuestra fe Así pues padre Padre al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cali de salvación Y te damos gracias Porque nos haces digno De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Nos congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Pastor Dios sano Mario Moronta Y todos los pastores Que cuides de tu pueblo Llévalos a su perfección Por la caridad Recuerda A todos Y cada uno De nuestros familiares difuntos Que es el menor esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los Apóstoles Y cuantos vieron Tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A Ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su enseñanza Atrevamos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu Reino Haga sed voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Señor, líbranos de todos los males Y concedan la paz en nuestros días Para que yo, por tu misericordia Vivamos siempre, libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo, mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino nuestra fe, que es la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedanos la paz y la unidad Tú quieres y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Con ustedes A todos los que están en contacto con nosotros En conexión Que la paz del Señor les llegue a ustedes A sus corazones y a sus hogares Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Es Jesucristo Es Jesucristo El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo El que ha venido para salvarnos Para darnos nueva vida Para devolvernos la salud Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para cenarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarden todos para una vida plena El Señor Jesucristo No existe palabra que pueda expresar lo que siento Tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón Llegaste a mi vida cuando más lo necesitaba Mi alma a gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor Hoy solo sé que te necesito porque yo te amo Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón Y yo te amo como jamás había amado Por sobre todas las cosas te amo a ti, Señor Recordamos hacer desde nuestros hogares, desde los lugares donde nos escuchan y nos siguen En tu Eucaristía la comunión espiritual Hay muchas opciones si revisamos tradiciones de santos en internet Pero vamos a hacer la comunión espiritual que nos propone San Alfonso María de Vigorio Fundador de los Misioneros Redentoristas Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas, Señor Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Toma mi vida, toma mi ser Y haz de mí sacramento de salvación para mis hermanos Te abrazo y me uno del todo a ti No permita, Señor, que jamás me aparte de ti Amén El Señor me puso lodo sobre los ojos Yo fui a lavarme Ahora vivo Y creo en Dios Oremos Dios nuestro Luz que alumbra A todo hombre y a toda mujer Que viene a este mundo Ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia Para que nuestros pensamientos te sean agradables Y te amemos con toda sinceridad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Buscamos a Dios en el bullicio Buscamos a Dios en el activismo Buscamos a Dios fuera Queremos que nos digan lugares Donde está A donde puedo ir para encontrarlo Y se nos olvida Buscar dentro de nosotros el mejor lugar En nuestro silencio Es el momento de volver En nuestra cotidianidad En nuestros hogares Con nuestra familia Le preguntaron a la madre Teresa De Calcuta Que que había que hacer Para cambiar el mundo Pensando aquel periodista Que le iba a dar una respuesta Extraordinaria Digo Pues la mejor forma de cambiar el mundo Es ir a casa Y amar a los hijos Y amar a la familia Pues ya la situación Nos ha obligado A volver a casa A encontrarme cara a cara Con mis hermanos Con mis padres En lo doméstico de la familia Vayamos Y no le guiamos A la posibilidad de amarnos De apoyarnos Y de estar juntos Y así Evitamos propagar Este virus Que Ha puesto en evidencia Nuestra Vulnerabilidad Y nuestra fragilidad El Señor Está con ustedes Con su Espíritu Nos bendiga Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y su bendición Les acompaña siempre Con la bendición de Dios La protección de María Que tengamos un descanso Reparador En paz Dios les bendiga a todos Amén Con María Con María Es más fácil Caminar Por el camino Angosto Donde Jesús Siempre está Con María Es más fácil Caminar Por el camino Angosto Donde Jesús Siempre está Ella nos guía En el camino Ella guía Nuestros pasos Porque a Jesús Nos quiere llevar Él es el camino Y la verdad Porque a Jesús Nos quiere llevar Él es el camino En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad de amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén